Aceite de oliva, alimento nacional. Ante la comunidad de Aymogasta, el diputado nacional Javier Tineo, presentó el proyecto de ley que promueve el aceite de oliva argentino como alimento nacional. La iniciativa logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La ley apunta a promover el consumo interno, incorporarlo en la canasta de los argentinos. Somos el principal productor de América de aceitunas y de aceite y somos el último consumidor. Entonces, buscar una forma de diversificar los canales de comercialización, apuntando a ampliar el consumo interno de los argentinos, es la iniciativa o el espíritu que ha llevado a armar esta ley. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.